Este es Silo de Sili TV para el mundo entero, hoy miércoles 3 de octubre de 2018, la recocha del Barbie acá en Siloé, en el Pascualito. Silo de Sili TV para el mundo entero, octubre 3 de 2018. En la recocha del Barbie, después de una leve brisa que cayó en la tarde, la cancha está en perfecto estado. Aroma de gol para los zapotes, con esa falta, este es Silo de Sili TV para el mundo entero. Les recordamos que esta recocha es memoria, la recocha del Barbie, ya muchos años haciéndola. Y aquí pues vemos los veteranos, tanto de Siloé como unos que vienen desde el resto de la ciudad, a jugar cada 8 días los miércoles acá. En este Pascualito que está ubicado en la Comuna 19, pero que hace parte de prácticamente Siloé, porque los que juegan aquí son los niños, los jóvenes y los adultos de Siloé. Además esta cancha fue construida por la propia gente de Siloé. Al marco Aroma de Gol, pita al árbitro, al fondo por un lado.